Ok. Acá hay algo. ¡Cámaras, sos horrible! ¡Más bala de pistola! Ahí ve la foto. Ok, no hay nada más. La cámara me está dando ganas de vomitar. ¡Ugh! 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 ¡Dios! ¡Santo! Ahí está el bicho. Los motos quedan cuando los mato. Ok, voy a ir tranquilos. Con la luz apagada, que supuestamente no te escuchan. Wow, me escuchaste Ok, te voy a matar ¿No haces ruido cuando estás quieto? Ouch Estúpido Oh yeah, ¿te gusta que te pegue ahí? Toma Yes No te saco nada así Saca más el cargado Oh, pum Ok, está muerto ¿Cómo veo la vida? Ah, ahí está un poco rojo Ok No sé cómo es la vida, pero tengo miedo ¿Qué estás viendo? Por favor, están cerradas Tú debes estar cerrada Yeah Solo me queda investigar Ahí la cámara, ¿por qué la cámara no puede girar así tan rápido? Instantáneamente En vez de tener que hacer Oh, voy a girar todo Hácelo, haces, haces, no Linterno, no te necesito por ahora Se puedo ver ¿Escucharon eso, no? No estoy loco, ¿no? Cuarto 206 Gracias Gracias Fuck Oh, los ruidos raros ya empezaron Este juego va muy lento Carga los mapas muy lento Miren lo que digo Carga el mapa y se vea Te voy a tildar toda la máquina Ok, ¿qué te está pasando el juego? ¿What? ¿Ahí hay algo? Ok, esto es molesto Tengo que bajar todo Qué raro Hay juegos que me andan bien Pero este es mala compatibilidad con la mayoría de los nuevos Windows Entonces ¿Qué es esto? No sé Flechita Henry Flechita Mildred Flechita Scott Pilgrim Ok Creo que tiene algo que ver con un reloj Y acá hay un reloj Oh, yeah Ahí hay un mensaje Y te metí la todo Un reloj grande Está demasiado oscuro para verlo Lol Ha escrito Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo Y el calvo Que tiene el tiempo Empujas el reloj Yes Sos el hombre con menos fuerza que en mi vida Por muy fuerte que empuje No se mueve Es como si te hubiese pegado al suelo Ok Despeguémoslo Por este cuarto metidla todo Ok ¿Por qué no le pegamos entonces? Oh, yeah Take this Este cuarto es el peor cuarto que en mi vida Ok No puedo pegarlo Ok Capaz esto es para después Vamos acá que me tilda todo Ah, no hay nada No hay nada más acá Oh, y se tilda todo Dios Cerrado Chau Estúpido cuarto Queda acá Ok, no hay nada Entonces vayamos al próximo piso ¿Qué le está pasando este juego? Ok Se ve muy feo ahora Estoy re loco Dios Shadows Voy a sacar a Shadows A ver Va peor ¿Qué está pasando? Estoy con jueg... Y se ve más feo Y se ve más feo los gráficos por los cosos Y se ve más feo los gráficos por los cosos Ok No Vamos así No puedo hacer nada Ojalá que el sal de Hiltest no tenga tantos problemas al compatibilidad Vamos arriba Ojalá que no haya más de cuatro pisos Uy, esa cámara es re sneaky Uy, hay una vida irritante No, escuché ruidos feos que hacen De derecha a izquierda, arriba Voy a hacer ese orden No, ruidos raros, please paren Oh oh Hay una llave Hay una llave en el suelo al otro lado de los barrotes Si estiro el brazo puede que sea capaz de alcanzarla Podés alcanzarla, está muy cerca Si no podés te voy a pegar Oh, no puedo alcanzar ¡Sos una inútil! Sacate de la campera, capaz de ahí entras ¡Ey! ¿Jeryl? ¡Ey! Esa nenita es malcriada ¿Qué es ese ruido? No hay nada No hay nada, no podemos ir ahí La tiró muy lejos ahora ¡Date vuelta! Siento que el cuarto está respirando Suena re loco Pero siento que el cuarto está respirando Me pueden entender Siento que el cuarto está respirando Este cuarto tiene vida Me tengo que ir Ok No es divertido que los cuartos respiren Una pistola Una pistola Oh yeah Debo ver eso Al fin Ok Perfecto Ya tenemos una pistola Así que va a venir algún maúster Pero todavía no lo vamos a usar Porque me acuerdo La última vez que jugamos Al Silent Hill 1 Al final Me empecé a caer sin balas de todo Y tenía miedo Matar a El dios Con Tan solo Una pistola ¿Qué dice? La pared tiene marcas De disparos De pistola ¿Alguien habrá disparado Con la pistola? En ese caso Ok Vine a buscar solo eso Esto es increíble No hay nada más Está cerrado ahí Las puertas no se abren Ya intenté Y esto está trabado How the fuck Can I Oh por dios ¿Me olvidé algo en el piso 2? Ouch Ah acá me faltó un teatro Oh Dejá de respirar cuarto Me pones nervioso Me quiero No puedo alcanzar la llave Puedo No, no puedo Eso es un inútil Pasa que no podía alcanzarla Porque tenía frío Y me quitaba la campera Iba a agarrarme un resfriado Y volvamos al piso Guardar Tengo miedo Ok Vamos al piso 2 Me faltó algo Me faltó algo No me faltó nada Está todo Trabado No Estamos del otro No estamos del otro lado No, ¿dónde estamos? No me faltó nada Hay un círculo ahí Wow Wow No fue un ruido Fue un grito Y lo escuché Norte Oh El cuarto del reloj Soñó como un bebé Tengo miedo Cuarto No respires Please Escucho la radio ¿Qué es eso? Oh por Dios Es cabeza de pirámide Oh no, no Esto lo único que conozco es Silent Hill Que está Niebla Cabeza de pirámide Y no sabía que estaba en este juego Oh por Dios Me debo ir de acá No No, 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 no Ahora hay un río raro La televisión se prendió Yeeey Uh, hay algo ahora Ah, estoy de acuerdo que se tilda todo, ahora me acuerdo Sos James Es James Sos vos Tiene algo Esos vos Tiene el mismo elo que Ah, hay una llave ahora Nice Odio este cuarto No puedo porque no hay luz Habitación 2 0 0 0 0 0 Que es Ahí Ok Oh El caso de pirámide Por favor no rompan los garrotes Ay, no está más Ay no, no está más Ayúdenme Ay no Esto es malo Es muy malo Es muy malo Habitación 2 0 2 Debes De ser Vos Si Tengo miedo De lo que puedo ver acá No puedo sacar ese pirámide Porque está cerrado Así que me siento seguro O no Está muy oscuro Ok Ok Jaulas Ahí hay una vida Delante Hay algo rojo Hay algo rojo ahí Hay rejas Oh por dios Hay rejas Wow 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 Que mierda es eso No Estúpidos bichos Que son esas cosas Por qué no se ¿Dónde están? No No Ah No me hacen daño Ok ¿Qué quieren? Ok ¿Ese ruido? Esto me hace acordar Salen Hill 1 Oh por dios A lesa Le gustan las mariposas Tenía en su cuarto Ese ruido Que pare No Ok Metamos Para saberlo Pero creo que hay algo Al otro lado del agujero Eh Si ¿Por qué no? Metele la mano en el lugar ese con moco Las mariposas se están Metiendo en la cabeza No sé qué están haciendo Oh por dios Vamos Tú puedes Si a ti se te corta la mano Sería muy gracioso ¿Qué había? ¿Una llave? Ah ya había el reloj Ok Ahora podemos volver Seguramente va a estar Cabeza de pirámide Y voy a llorar No Vamos Oh el cuarto Que se tilda todo Odio ese cuarto Me hace que se me tilda todo Vamos Vamos Si Se tilda todo Es horrible Acá está el cuarto Acá está el reloj Ups Tú Yeah Ok Tengo que poner Y Bien 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 Ok Tengo que ver cómo era el mensaje No me acuerdo No lo cerré Tengo que volver a abrirlo Uy Se tilda todo Ok Uno no lo podemos ver Que es Scott Mildred Y Henry Ok No me digan los nombres Blah 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 Uy Se tilda todo Ese ruido Me hace mal Ahí Ahí Oh yeah Soy Dios Oh Se tilda Me quiero ir acá Si Empuja ahora Que se ha ocurrido Con Si Bien hecho Ese fue el Paso más estúpido Que en mi vida Ok ¿Dónde entramos ahora? Oh Por Dios Yo sé Dónde entramos Cabeza de pirámide Estaba de este lado De las rejas Yo estaba acá Estamos de su lado ahora Oh por favor Que haya subido las escaleras Y que no esté en este cuarto Yo Ok Voy con cuidado Estoy listo Para cualquier cosa Vamos Vení acá A cabeza de pirámide Tengo un lindo palo Para vos Está cerrado Para guardar Pero antes de eso Bebida Hidratante Y guardar Cuánto vamos Sigue diciendo 17 minutos Esto es estúpido No sé cuánto tiempo Vamos en realidad Ahora Hay luz ahí Se ve Ay Dios Cabeza de pirámide Te espero con todo Vamos ¿Dónde estás? Te espero Acá está Cabeza de pirámide Estaba Oh sí Yo sí Cabeza de pirámide Y voy a estar acá Mirá Te estoy mirando Te quiero Bueno Nos vamos Tengo ganas de ir acá Ok Si mi teoría es correcta El piso 3 Así ven Lo que trato de decir El piso 3 Estaba cerrado acá Pero como estoy De las escaleras Puedo subir Y aparecer acá Investigar todo eso Soy un genio Así que hagamos eso ¿Qué estás mirando? Hay algo Hay algo en realidad ¿No? Me he asustado Dejen de darme balas Significa que va a haber algo malo Ok Estamos del otro lado Soy increíble Bien Investiguemos cuarto por cuarto Cerrado Tengo que abrir el mapa Acá es que quiero ver Si el mapa es Oh no es si aprieta el mapa Y ya apareces Y ahí es abrir el mapa Date vuelta Gracias Ok Matémoslo Que ahora que está Dada vuelta No me ve Uy Te hice vuelta rápido No Si estás mirándome Cuando me acerco Me tirás ácido Prefieres Perper Cuando estás mirando Para el otro lado Oh 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 Morí Por Dios Sos una bestia Duras mucho Tienes sangre de color azul Aparte ¿Por qué tu sangre es de color azul? Tiene sangre de color azul Si es como el Silent Hill 1 Oh teléfono Ahí vengo Vamos a guardar Y si es como el Silent Hill 1 Que ya lo terminé como 100 veces Se de memoria Si acá tocan Todos los botones de atrás Oh No pasa Game Options Ah acá Blood Color Normal Está en azul No está Normal El color normal es azul ¿En serio? Ok Como sea Eso es azul No me engañen a mí Vamos acá 3 0 7 3 Oh Te entró What the fuck Oh Por Dios Cabeza de pirámide ¿Qué estabas haciendo? Pobres maniquís Shh No digas nada Shh No digas nada Por favor No hagas ruido James Oh Jamaica Jaimito Como te decías que llamar No Ih Te mueves todo raro Es la cosa más esperulante que en mi vida Andate please Fuera Anda Sí Andate ¿Qué estás haciendo? Uy Se mueve todo raro ¿Te duele la cabeza? ¿Por qué te duele la cabeza? Shh Apaga la linterna Mogolico Oh Ya te vio Estás moviendo Todo Sos la persona más estúpida Que en mi vida ¿Cómo le vas a disparar? Te tengo que matar James ¿Funcionó? Ok Funcionó A ver A ver No sos tan tonto ¿Cómo le vas a disparar? Sos un tonto No le tenías que lo he disparado Es cabeza de pirámide Ok Los mariquíes están muertos ¿Dejaron algo acá? ¿Había un propósito para entrar a este cuarto? Sí, acá Uh, hay una llave Llave del patio Leí del patito Leí Ay, qué risa Llave del patito Ok Vamos para allá Has conseguido Llave del patito Llave del patito Llave del patito Llave del patito